Bueno, aquí en la Expo estamos lanzando un nuevo proyecto, un producto innovador, sustentable, ecológico, que es un empaque nuevo de pizza. Este producto promete muchas cualidades tanto de innovación como de ecología. Es un producto a base de fibra natural de bosques sustentables, que solo está buscando mucha gente hoy en día para los nuevos empaques. Ahora, en cuestión logística también, en comparación de un empaque tradicional de pizza, nosotros estamos innovando con menos peso, menos volumen, y eso ayuda mucho a la cuestión de transporte y donde se está, se puede decir, haciendo publicidad en este tipo de empaques, pues también ahorra mucho espacio y pues es algo que los restauranteros buscan mucho.